Bueno, regidor, ¿qué nos puede decir acerca de las indicaciones oficiales que se tienen de parte del gobierno municipal para esta nueva convivencia? Ok, sí, con respecto a eso, bueno, pues estamos tratando de seguir las indicaciones que está haciéndose por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal y bueno, en el caso de nosotros como gobierno municipal, estamos tratando de acatar esas disposiciones. En particular, no hay alguna disposición que como tal se esté ahorita realizando, que se haya modificado en estos días por parte de nosotros como gobierno municipal, pero pues que se han estado viniendo respetando todas aquellas que ha hecho las diferentes instancias de gobierno para poder estar mejorando pues esta situación. Afortunadamente, como municipio, estamos en un muy buen punto en el cual pues no hay ningún caso como tal oficializado de COVID, pero pues si no hacemos las cosas bien, si no estamos cuidándonos, si no tenemos las medidas necesarias, tarde que temprano esto pues va a suceder. No, nadie, estamos exentos en este momento, la verdad, como lo comento, el municipio está en ceros en ese sentido, pero pues por ahí lo sabemos también que sí ha habido personas o casos sospechosos. Afortunadamente, hasta ahorita no hay nada oficializado, se tienen grandes rumores de que sí hay algunos, pero no hay nada oficializado. Y mientras no sea así, creo que es mayor la importancia o mayor la relevancia que tenemos que poner cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio para poder hacer algo al respecto y que esto no suceda. Bueno, Régida, pues algo más que quiera agregar. Bueno, pues nada más decirles nuevamente que estamos para servirles, que estamos para poder ayudarles en todas las inquietudes que tengan, en lo particular en la cuestión del deporte, que es una de las comisiones que encabezo. Queremos de verdad que esto ya se pueda retomar pronto, es algo que nosotros también queremos. La gente sabe que habíamos estado realizando diferentes actividades por parte de la administración, entonces estamos pues esperando también que todo esto suceda, pero pues mientras la contingencia siga, mientras el riesgo persista, es momento de seguir pues aguantando un poco y respaldando todas estas indicaciones que se nos están realizando. De verdad se los pido, ojalá que entre todos podamos generar conciencia y que por un poco de diversión o un poco de recreación, no vaya a ser pues una cuestión que termine por ser muy, que cueste mucho para nuestro municipio. Tomemos la conciencia y ojalá que pronto podamos regresar a nuestra nueva normalidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.